Hoy tenemos a nuestro amigo, un invitado muy, muy querido en este espacio, mi amigo Michael Trujillo Barre. Él es psicólogo organizacional y como él está bien apegado al tema de la gestión de las nuevas generaciones, creo que venía como anillo al dedo para tratar el tema del día de hoy. Hoy vamos a tratar el tema cómo armonizar, cómo compatibilizar a este jefecito bello que Michael dice que es el jefe tóxico, con esta generación de cristal, estos nuevos profesionales que tienen sus particularidades. Para eso va de cabo el programa el día de hoy. Si tú eres un profesional joven que está bordeando los 30 años, pon mucha atención porque el día de hoy las recomendaciones quizás te sirvan para poder armonizar con tu jefecito bello. Y si tú eres una persona mayor que está gerenciando, está liderando un equipo de jóvenes, quédate en el espacio porque el día de hoy vamos a trocar algunos de los puntos que te hacen doler la cabeza en el día a día. Estoy segurito que así es, que a ti si tú eres mayorcito, puede ser que te causa un dolor de cabeza la gestión de estos jóvenes profesionales. Michael, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto volver a estar acá. Y correcto, pues cada vez este mundo laboral se está topando con un nuevo talento, con un nuevo potencial, que hay que reconocer ese justamente ese potencial, sacar, aprovecharlo y poder sacarlo mejor para bien todos. Bueno, empecemos definiendo, Michael. A ver, dice ese jefecito tóxico. Defínalo. Ya, pues cuando hablamos, este tema está en moda del tóxico o la tóxica, también va al mundo laboral. Todo nos intoxica ahora. Todo nos intoxica. Antes no era así. Ahora todo es alérgico, todo es tóxico, somos delicados. Cada vez somos más delicados. La civilización como que nos está haciendo más delicados. Es que somos parte del momento de la moda, de la modernidad, que viene con ese tema de que si no va conmigo, tal vez el problema eres tú. Ahorita estamos aprendiendo a empoderar el problema a otro. ¿Woke? ¿Woke? ¿Eso es cultura woke? ¿Esto que llaman cultura woke? ¿Progre? Ah, esta de las bolas. Podemos decir, obviamente podemos decir, porque obviamente estamos diciendo como que, mira, el problema no soy yo, el problema es las otras personas que no me entienden y es parte de las cosas que quizás tenemos que identificar y aprender a mejorar. Tremendo. Para los jóvenes. Para los jóvenes. Para los jóvenes. Para que no se excedan. Y no creas, también tenemos adultos, personas de 40 y 45 que también se sucumben a esa moda. Sucumben a ese punto porque son los que aprendieron a manejar Facebook, Twitter, Instagram, X, como sea. Y están sucumbiendo porque se identifican con esa línea. Se identifican. Esa infancia, adolescencia reprimida está saliendo, ah, con razón que yo soy una víctima. Víctima. Ya pues me estoy empoderando. Tenemos mujeres empoderándose sobre sus maridos. Es decir, ya no más. Tremendo, tremendo. O hubo hombres, si sabes que no, he sido oprimido en este tiempo. Entonces, el tema es bueno, pero hay que saberlo interpretar y aterrizarlo a lo que realmente nos atañe y nos importa. Terrible. Ok. Entonces, jefecito tóxico, jefe tóxico, no es una norma, no es una norma, no todos los jefes son tóxicos, ¿verdad? ¿Qué sería, cuáles serían las características, los puntos que deberíamos considerar para identificar ese nivel tóxico que tú dices en el jefe? Claro. Cuando nosotros estamos en una jefatura o gerenciando y vemos que no confiamos en el equipo, porque venimos a una escuela donde si no lo hago yo, no se hace bien, nos cuesta delegar, yo estoy cayendo rodeando la toxicidad también. ¿Por qué? Porque estoy atrofiando la empoderamiento y la autonomía de mi equipo. Segundo, si yo debo saber cómo estoy viviendo el día a día, ¿qué hace? Porque entiendo que si yo no delego, no se hacen las cosas, también atrofia un poco esa autonomía. No confío, no delego. Ajá. Soy experto para poder robarme los triunfos ajenos. Me le robo las ideas, los triunfos al equipo. Claro, porque un líder decimos ahí como que es el que está tras bambalinas y el equipo luce, no hay problema, porque yo así enseño a mi gente a trabajar sin que yo esté. O sea, ok, el líder haría lo contrario. Correcto. El líder confía en su gente, el líder delega, delega en su gente y los hace crecer y está tras bambalinas. No le interesa llevarse los méritos, sino más bien hacer brillar a su equipo. Claro, porque la importancia de líder es que el resultado se consiga con o sin el presente. Michael, yo te pregunto, ¿es real eso? ¿Las empresas demandan eso? ¿Dan lugar? ¿Son compatibles con esa figura de liderazgo? ¿O las empresas están más demandando jefes? Claro, la cultura. Cuando llevamos ese nivel, ese background grande, el top de las empresas, porque tenemos momentos y momentos. Hay empresas donde necesitamos jefes, controladores capataces, porque toca hacer porque la gente, chuta, no nos funcionó, venimos a alguien todo soft, todo alegre, no funga la gente. Porque viene también una generación, chuta, toca poner un capataz. Cuando ya todo se controla, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, podemos dar ese pasito a poder saber que vamos a empoderar a la gente porque sepa. Porque al fin de cuentas es eso. Los dueños, tú tienes tu empresa, no vas a querer estar toda tu vida dedicada a la empresa. Tú también eres familia, tienes hogar, tienes amigos. Qué difícil. Yo te escucho y se me vienen a la mente algunos clientes, amigos míos, que son de una línea gerencial dura. Y lo que me dirían de respuesta, de entrada a tu planteamiento es, ¿cómo yo voy a confiar en un joven que no me cumple? Pues con un joven que no es responsable, con un joven que no tiene disciplina, ¿cómo confío yo en él? ¿Cómo quieres tú que yo lo esté amarcando? ¿Cómo tú quieres que yo lo esté apoyando? Si es un joven que no tiene mis mismos valores. Muy bien, es que eso es justamente lo que tenemos y después podemos conversar esas recomendaciones, porque tenemos que eliminar, para ser un buen líder tenemos que quitar esa subjetividad. Eso de que, no sé, es que no me hace feeling, no, esa parte no me cuadra, porque creo que es responsable. Vamos a ver lo que no se mide, no se controla. No se puede mejorar. Y no se mejora. Ajá. Entonces yo evito, chuta, es que para mí ese señor, ese chico es un vago, pero si lo estoy midiendo y me está cumpliendo todas las cosas, que es de perfil bajo, pues. No le gusta el protagonismo, pero todo lo que me he pedido, le he pedido, me ha cumplido. Ok. Entonces voy a la otra parte que yo tengo que aterrizar esa parte. Eliminar mi subjetividad. Entonces tenemos, si el jefe no confía, no delega, no está empoderando a la gente, está manejando la relación de manera totalmente subjetiva, o sea, si le caíste bien o le caíste mal, eso es todo. Y el otro punto que me dijiste fue que es una persona que no tiene métricas, que no tiene métricas, es decir, no tiene indicadores. Se maneja como le amaneció el hígado. Correcto. Hoy amanecí con el hígado revirado, se fregaron todo, ¿verdad? Ese sería el perfil de un jefe. Tóxico, digamos. Lo tóxico que le vamos a poner. Ok, no está viendo el lado humano. Lo voy a tratar de esquematizar. En la práctica, hay muchos profesionales de buen talante, de muy buen nivel, hablo de estos jefes, pero que no son considerados con la dimensión personal. Su prioridad número uno son los resultados, los procesos, y es lo que cuentan. Entonces van y entran pateando el perro, van a dar látigo. Y si de paso, esta última parte sí me parece que es bastante discriminativa de robarse los talentos, robarse las ideas de los otros, ¿verdad? Ese sería el perfil de un jefe, de un jefe, ¿verdad? Seguramente, Steve Jobs, en su primera etapa empresarial, él era eso. Él tenía un poco de Asperger. Y entonces era un tipo tremendamente torpe para tratar a las personas. Brillante, brillante en sus ideas, ambiciosísimo, pero tremendamente torpe para tratar a las personas. Se le robaban las ideas a la gente. Para él, cinco minutos te conocía. Y después de eso, solamente había dos tipos de personas, el genio y el tarado. Y si él te ponía en el rol de tarado, te descalificaba, te despedía. Así es que te despedían rapidito, porque era su empresa. Y si era genio, se quedaba contigo y se te iba a robar todas las ideas. Había gente que se acopló, otra gente no se acopló a lo de él, ¿no? Como su socio, Steve Kosniak, fue uno de los que más era ingenio, ¿no? Y a él le costaba mucho eso. Ok, ya tenemos definido el perfil del jefe tóxico, ¿verdad? Es muy poco orientado a las personas. Se orienta totalmente a los procesos, a los resultados. Es lo que le interesa a él. Y por eso muchas veces se lleva bien con la alta cúpula. Porque al dueño de la empresa, le declaro lo que le interesa. Eso es el resultado, los números. ¿Me produjeron o no me produjeron? ¿Me hicieron los chochos? No hicieron los chochos. ¿Alcanzaron el objetivo? No alcanzaron lo que le interesa. ¿Cómo lo hace? No siempre le interesa a la alta gerencia, sino los resultados, ¿verdad? Correcto. Para poder ser humanitario, para apoyar, hacer crecer, primero tiene que tener los chochos. Ok, venga, definamos, ya sabemos que el líder es lo contrario, ¿no? El líder es una persona que maneja métricas, es objetivo, que se interesa por el crecimiento de las personas, que no se le lleva los talentos a nadie, no se le va a robar el protagonismo a nadie. Ok, sino todo lo contrario, está haciendo que la gente que está bajo su mando crezca. Es un líder, inspira, inspira a la gente, la hace crecer, se gana el respeto, la admiración de su gente, ¿verdad? Al otro le hacen caso porque le tienen miedo, porque es la obligación. Al otro, al líder, se le hace caso porque lo respetan muchísimo. Como dato ahí, el tema tóxico también impacta bastante en la cultura de la empresa. ¿Por qué? Porque si es una persona, como tú dices, que la cúpula está contenta porque cumple el resultado, no importa el cómo, no importa el resultado, la gente que viene ahí, viene con otra mentalidad, los centenials que vienen con otro, dice, pero es que para hacer carrera en esta empresa, tengo que ser como él. Y la gente que tiene más años en la empresa, comienza a decir a los nuevos, uy no, ni se expresen, no haga eso, porque mejor a él no le gusta esto, uy, vino así y comienzan a trastocar todo ese sentido y comienza a decir, el centenial dice, pero para sobrevivir aquí a esta empresa, tengo que transformarme y el que más grita es el que más controla y que mejor protagonismo tiene. Porque trastoca la cultura, porque dice, ese efecto tóxico se contagia. Es un golfis que lo metieron entonces en un estanque donde hay pirañas, en donde hay arapaima, donde hay peces voraces, amazónicos. Y está ese golfis ahí, bonito, pero delicado. Entonces dice, uy, tengo miedo, las pirañas me van a comer. Y sí se lo van a comer. Entonces para sobrevivir ahí, tengo que convertirme en una piraña. Será el dilema de la generación de cristal. Entonces mejor me voy a otra parte, a buscar una utópica, un utópico escenario en donde solamente estén así pececitos como yo, tranquilitos, tranquilitos, bonitos. Uy, tremendo. Definamos, dícese, generación de cristal. Defínalo. Ya todos estemos en un rango que están bordeando, como decíamos en su momento, 14, 25, ya 30 años. Hay parte de conocer esa generación. Son los, si alguien quiere, un líder o una empresa busca acoplar a la tecnología, que es el boom del momento, porque una empresa tiene que adaptarse a la tecnología. Tremendo realidad. Son los que nacen con ese chip. Uno tiene que aprender millennial, centenial, perdón, millennial, el baby boomer X, nos metemos en cursos, YouTube, cosas para poder entender lo que uno ya viene haciendo. Las generaciones de cristal son los que ya vienen, son los que crean la tecnología. Sí, eso fue un touché, fue un golpe, una estocada. Si toca, porque la tendencia es irreversible y es clarísima, contundente, y es para la parte tecnológica. Una fusión de la parte que conocemos y con la parte de inteligencia artificial, con el tema de la robótica, toda la tecnología. Yo pienso que esta tecnología puede ser que termina anulando, devorando completamente la otra parte, esta, vamos a llamarla humanística. Tremendamente peligroso, ¿no? El día de ayer conversaba con un amigo que creó su propia inteligencia artificial y él hablaba que justamente todo, él alimenta esta tecnología, esta inteligencia artificial se alimenta, que devora servidores de esta generación. Porque ellos buscan gustos, puntos de investigación, artículos, lo que ellos se mueven es la inteligencia artificial, es como un niño, va aprendiendo y resulta que nuestra tecnología, él me hablaba que la información de nuestra generación ya está viciada. Ya tiene varias cosas, él le hablaba que si uno pone la inteligencia artificial, averiguar artículos de nuestra época, y no se diga además a antiguos... La mía es peor, pero tú dices, él tiene que... Él es como 30, él es medio millennials, una mistura con centenial. Yo soy un X con mucho de baby boomer. Ajá, y él dijo, puso ese ejemplo, y él decía que hay casos donde se vuelve ya la inteligencia artificial se atrofia, porque se vuelve o muy progre o antipogre o racista o clasista, porque toda esa información de nuestra época, de nuestra época hacia atrás, va, tiene ese sesgo. Ajá. Entonces, toda la inteligencia artificial se está aplicando a la nueva tecnología, a los nuevos datos, a las nuevas cosas de ahora. Vean, dicho sea, el e-tik-tok y estas cosas están con esta nueva tendencia. Chap, GPT, tiene sesgo. Es súper progre, súper progre. Exacto, porque decía, hay que saber delimitar el trabajo de desarrollador, decía él, yo tengo que saber qué le digo que aprende y qué no. Porque si la suelto en toda la red, va a generarme una tercera guerra mundial. Porque así son, y hay varias inteligencias que han fracasado. Pero volviendo al tema de los centenials, es eso. No hay persona que nazca con el talento, como a unos les gusta cantar y tienen el registro natural de canto, mientras otros nos forzamos para sacar 80 en el karaoke, por más que queramos. Hay personas que nacen con esa habilidad de, son pro-tecnología. Centennial. Correcto. Centennial. Data, todo el tema data, numérico. Venga. Es centennial. Ya nos queda claro. Entonces, vámonos al corte, me dice mi amigo Emir. Cuando regresemos, vamos a considerar algunas recomendaciones, tanto para los centennial, para los jóvenes y para los mayores. ¿Qué podemos hacer para lograr hacer esa compatibilización? Para lograr hacer ese acoplamiento y sacar lo mejor de lo uno y lo mejor de lo otro, tratando de funcionar mejor. Entonces, ya habíamos definido con Michael este término, el jefe tóxico, que viene siendo alguien que solo prioriza los resultados, los números y que minimiza, pasa por debajo, por debajo el tema de la dimensión humanística, el tema de las personas, el crecimiento, un tema secundario. Vámonos con la definición de las recomendaciones. Michael, ¿qué se puede hacer? ¿Qué consejos tú le harías a tus jóvenes estudiantes? Un saludito para toda esa menudencia, para todos esos muchachones que son alumnos de mi amigo Michael, ¿verdad? Es profesor en una prestigiosa universidad de nuestro medio. ¿Qué recomendaciones tú le das a estos jóvenes? Claro, la importancia de los queridos centenials, que como los conozco y veo, esa utopía que queremos del mundo soñado, lo podemos lograr, pero paso a paso, pero implica ser realista con lo que tenemos. Si quisiéramos llegar, hay que reconocer que hay momentos y momentos y que nosotros, aunque queramos aprender, ayer justamente hablaba con ellos y dice, porque la generación baby boomer decía, me faltan 10 años para jubilarme. ¿Qué son 10 años? Pero tienes el mismo puesto y el mismo sueldo, pero soy feliz así. Pero de esas personas que a veces no tienen ni título, pero tienen sus casas, sus carros y sus hijos con estudios pagados. Los millenials nosotros no tenemos ni casa porque todavía y tenemos estudiando y no sabemos para dónde vamos. Pero yo llevo 5 años en una empresa como millenial y no me han ofrecido un nuevo puesto, no me han ofrecido cargo, no me quieren aquí, me voy a buscar en otros lados. Pero seguimos, nos soltamos la cuna de la estabilidad. En cambio, el centennial es como que ni siquiera aspira a formar parte de una empresa a largo plazo, porque si entra a un largo plazo, me decían ellos, para aprender y ponerme en mi propio emprendimiento. Yo la virtualidad, yo sueño con el teletrabajo, eso es lo mío. Eso es lo suyo. Eso es lo mío. Les asusta el contacto con la gente. El compromiso. Me genera ansiedad. Correcto, porque yo soy bueno hablando de relaciones humanas virtuales. Virtuales, claro. Chateando. En texto. Digo, ustedes chicos no tienen tres vidas, es una sola. Aquí es que si se mueren, se murieron. No es como acá y reinicio el juego y ya. No, esto es la vida real. Entonces, parte de aceptar esta realidad, que somos parte de este sistema, nosotros estudiamos, estamos aquí por parte de un sistema. Y servimos a ese sistema. No podemos, por más progresistas, por más todo, somos parte del sistema. No le podemos oír a eso. Entonces, dicen ustedes, buscamos individualidad cuando suben a redes sociales, es que no soy nada. O soy individual y no dependo de nadie. Mientras suben un, están hablándolo en una historia. Y buscan sus lives. Eso es lo que tienen que nosotros, como ustedes, como Centenials, aceptar la realidad donde están. Una vez que aceptamos, vamos a identificar cuáles son las necesidades. No podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Tenemos que establecer un plan. Ya. Entonces, si mi plan es emprender, pues tengo que aprender a rodearme con gente que pueda hacerme. Pero lo otro, si yo quiero estabilidad, ganar mis chochos, como dices tú, tengo que formar parte de una empresa, pues tengo que acoplarme a la empresa a la que mejor se acople a lo que yo busco. No voy a, si yo espero, encontrar a la que se acople a esta en la que yo quiero, quizás. Pero yo leí ahí y te escucho, ¿no? Y está bien, eso representa seguramente el pensar, el sentir de muchos, no de todos, pero sí de muchos jóvenes de esa generación Centennial. ¿Por qué no lo reformulamos y decimos, en vez de que la empresa que mejor se acople a mí, yo hacer mi mejor esfuerzo por acoplarme? Una empresa en donde yo pueda acoplarme. Porque a lo mejor hay un toque narcisista, pues, egocéntrico, que yo quiero que el mundo juegue en relación a mí. Cuando soy yo el que tengo que ver, ¿cómo me acoplo al mundo? Ah, correcto, sí, es válido. En tanto y en cuanto son cosas que ellos también, tanto la empresa como los jóvenes, tienen sus no negociables. Sí. Vale. Entonces, ese punto de acuerdo es el con el que yo arranco, porque uno no tiene que, a veces, nuestra necesidad nos obliga a como que yo me acoplo a lo que quiero, pegue, patrón, pegue. Resulta que en tres, cuatro meses comienzo, daño la empresa y daño mi historia laboral porque no hice clic. Entonces, tengo que ser claro, para eso es importante saber qué es lo, la empresa sabe lo que quiere, la empresa tiene su ruta. La persona debe saber cuál es lo que es y qué tanto hace match con eso. Eso es el primer consejo, saber dónde están y a dónde quiero ir y dónde está el camino de por medio. Si tu recomendación es Centennial, joven, profesional, mira bien a qué empresa vas a ir a trabajar, a qué empresa estás aplicando. Y si ya escogiste una empresa, pues nada, tienes que hacer tu mejor esfuerzo por acoplarte. No te vas a poner muy exquisito de pensar en esta utopía de que la empresa poco más o menos se tiene que transformar y que tiene que cubrir tus expectativas. Eso es irreal, es irreal. Podemos hacer pequeños cambios, ¿no? Como dice, hay empresas que están abiertas a escuchar, claro, y tal vez desde mi trinchera, decían, de la persona correcta en el puesto correcto, puede hacer un cambio gigantesco. Entonces, tal vez la empresa en la cual estás no es la que tú sueñas, pero dale ese esfuerzo para convertirla y aportarla para que puedas llegar a ser lo que esperas en bien de ambas partes. Está muy bien. ¿Qué otra recomendación le damos a los jóvenes Centennial que nos puedas estar escuchando? Aunque algunos van a estar dormidos el día de hoy porque así están acostumbrados a dormir bastante. Pero pueden ver la grabación porque eso es lo que sí. Ah, claro, recuerden que este programa lo pueden volver a observar con detenimiento a la hora que tú quieras en la plataforma YouTube en el canal de Mariela TV. Pones ahí la palabra Mariela TV, análisis en psicología y ahí te van a salir todos estos programas. Puedes poner la palabra clave que identifica cada programa. En este caso, el programa del día de hoy, la palabra clave debería ser generación de cristal. El jefe tóxico y debería salir de este programa. Venga, la última recomendación en el estribo porque ya Emir nos está mandando al corte. Básicamente es que descubre ese talento. El Centennial es nativo de algunas cosas. Nativo para el aprendizaje, nativo para la tecnología. Es espectacular. Nativo para poder llevarla contra todo, pero eso es bueno en cierto punto porque cuestiona a un sistema que viene para pragmático, viene paradigmático y es descubrir ese talento que él tiene. Ya, para eso hay guías. Con ese talento, creérselo, porque hay personas que quisiéramos tener eso nativo, que ellos ya lo tienen. O sea, refuerza tu autoestima, tu autoconfianza, pero busca adaptarte al mismo tiempo. Recuerda que inteligencia es la habilidad para aprender de tus experiencias, pero sabiduría es la habilidad para aprender de la experiencia ajena. Entonces yo de mi parte a los jóvenes que pueden estar escuchándonos trata de ser un poco más sabio, acóplate, ten paciencia, ten mucha, mucha resiliencia. No te pongas cerrado, escucha y mira qué puedes aprender tú de esas personas que están programadas en un sistema diferente. Yo estoy seguro que la combinación podría ser tremendamente poderosa, mezcles estas capacidades especiales que tú tienes. Comparto contigo totalmente la habilidad de aprendizaje que tienen ustedes. Es superior. Qué manera de aprender tan rápido, tan recursivo, es una velocidad de proceso fenomenal. Si logras acoplar eso con la disciplina, con la responsabilidad, con la capacidad para poder aguantar, soportar, hoy vas a ser un tipo extraordinario. Recuerda que tú estás jovencito, tienes todavía bastante que aprender. Vámonos con las recomendaciones, Michael, para los jefes, para estos jefecitos bellos. ¿Cómo puedes hacer para poder sacarle el máximo provecho? Aunque eso no le gustó a mi amigo Emil, no le gustó esa palabra. ¿Cómo explotar el talento centenia? No le gustó. Vamos a ver cómo sacarle el máximo provecho a la generación centenia, a la generación de cristal, Michael. Claro. Vea, el jefe debe entender que, y también como alcance a la generación Z, a la generación cristal, no tienen que mostrar nada a nadie, ¿no? Porque ellos vienen, yo me he dado cuenta que vienen con esa mentalidad que yo vengo a demostrarle a las otras generaciones cómo rompo el paradigma. Si nosotros aquí nadie... De verdad. No, nosotros cargan con esa, perdón la analogía, con esa cruz de como que a nosotros no nos ven la cara, a nosotros si venimos a imponer, venimos a romper. Por eso el cristal, para los jóvenes, de cierta es que rompemos la burbuja que se viene acostumbrado haciendo las cosas. Venimos a romper ese paradigma que se vienen haciendo, como lo vienen tratando. Yo no tengo por qué soportar lo que mis padres o mis abuelos hicieron. Yo vengo a crear historia. Pero es perfecto, esa mentalidad ganadora es muy buena. Hay que reconocer ese tema. Hay momentos, hay momentos para aprender humildemente, ser aprendices humildes, para luego tener un criterio mejor y saber cómo guiar, porque luego el karma paga. Pues lo que vienen después de ellos, vamos a pasar factura, después como ellos nos están pasando a nosotros también. Y es una generación valiosa e importante, que tanto así, que el mundo se está acoplando y está cuestionándose, antes que no ha pasado estas cosas. Antes hablábamos como que ya dábamos por sentado que las cosas se hacían así. Ahora uno se cuestiona y dice, ahora no sé si decirlo así, porque como todo el mundo toma, ya eso es el efecto de esta generación en otras, en cómo ha replicado. Ya no hay que demostrar nada. Es como acoplarse y sacarle provecho a ese talento nativo que se tiene. Y los jefes, indistintos de la generación, la tuya y la mía, es que necesitamos aprender también de ellos. Si queremos llevar nuestra empresa a otro nivel, nuestro criterio a otro nivel, necesitamos de la tecnología que son nativos ellos. La analytics, la data, no hay mejor manera que ellos la manejan. Ya en el colegio, escuela, vienen aprendiendo de cosas que nosotros lo pudimos que aprender en la universidad o pagar adicional para hacerlo. El baby boomer dice, yo me sueño con esto. Ya pues, dígale cómo lo hace. No sé, viene el centenial en conjunto con el minelial, que son un poquito más disciplinados, hace realidad esa visión. Entonces, el jefe debe reconocer que necesita también el talento. Y para necesitar el talento, tienen que saber retenerlo, identificarlo y retenerlo. Porque ahí es un ganar-ganar. Tienen que dar más parte. ¿Cómo podría esta parte de identificarlo? Me parece, con pinza, Michael, con pinza, con pinza, con pinza. Entonces, que te escucho y ahí tengo que hacer una pausita. ¿Cómo puede un jefe? Vamos, esto sería para un colega tuyo, una recomendación. Para alguien que está manejando talento humano, alguien que está trabajando en la selección de personal. O para un empresario, microempresario que está escogiendo personal. ¡Terrorífico! ¡Terrorífico! Contratar a un centenial irresponsable. Incumplido. Que luego hasta va a querer demandarte. Por acoso. Por esto, por lo otro. Porque tiene un tío, abogado. Porque tiene un papá, una mamá, abogada. Terrible. Pesadilla tengo yo ahí. ¿Ok? ¿Qué recomendaciones le puedes dar tú a los jóvenes profesionales en la selección de personal para que identifiquen el lomo fino de la generación centenial? Que sí lo hay. Por supuesto. ¿Cómo identificar el hueso y cómo identificar el lomo fino? Esta generación tiene más lomos que huesos. La nuestra es más... Era suerte. Esta tiene... O sea, en Millenial había más hueso. Hay lobo. Hay que salir a buscar. Estaba a mitad. Telefónica Movistar, allá por los 2000, cuando recién estaban empezando a entrar al mercado laboral los Millennials, ¿verdad? Hice un estudio millonario en Europa y en América Latina. Identificaba en ellos que el 35% de la generación Millennials era lomo fino. O sea, era gente virtuosa, tremendamente poderosa. Muy fuerte ese perfil de competencias, tanto en la parte humanística como en la parte técnica. 65% ya había de todo. Había de todo ahí. Esta generación tiene más porcentaje. De verdad. Lo que pasa es que saber formarlo. Esto, como tú decías, este cristal transformable en diamante es el reto. Porque el talento está ahí, ¿ya? Entonces, los reclutadores no podemos venir aplicando la misma fórmula que aplicábamos cuando contratábamos Millennials o Generación Baby Boomers, la Generación X. Hay que hacer metodologías ágiles. ¿Por qué crees que el boom de la nube, del cloud, de tener pruebas dinámicas, juegos para hacer selección, es lo que nos obliga a llevar a ese nivel? Porque no hay mejor forma de escribir el talento que en la práctica. Pero ya no sentar en una computadora, haga lo suyo, sino es como este. Pero si estamos hablando de que la falencia tiene que ver con el carácter. No es con lo técnico. Ya sabemos de la parte tecnológica. Son re buenos. La parte aptitudinal con P, esos son 20-20. Está blindado. Eso está buenísimo. En la deficiencia, el problema está en la parte actitudinal. En una debilidad de carácter. Correcto. Ahí viene es, tenemos pruebas como Assessment Center, pruebas de entrevistas. ¿Y qué es lo que tiene que vendría que ver? Para ver cómo esta persona se comporta con base en lo que yo identifico. El reclutador debe saber qué comportamientos, los psicólogos volvamos comportamientos, qué esperamos observar. Tener clarito con base a mi ficultural. Es importante saber esos porque este centenial aspira a hacer carrera siempre y cuando se mantenga motivado. Estas palabritas, estas palabritas bonitas de tu generación me gustan. Misfit cultural. Ajá, el fit cultural. ¡Dícese! Defínalo, por favor. Esa esencia. Misfit cultural. La palabra del día. El fit cultural es esa esencia que caracteriza a la empresa. Que solamente el talento humano lo logra o debe lograrlo reconocer. ¿Fit o misfit? El fit cultural. El fit cultural. El fit, el fit. El sentimiento es esa esencia como tal. Entonces, eso es lo que la empresa debe saber. Porque si todos somos gritones acá, ya, y viene alguien que, ay, tranquilo, chusole. Se me va, él no va a hacer match conmigo porque tal vez que leve la voz grite, no le va a funcionar. Y el jefe que quiere la vacante, tampoco va a estar dispuesto a cambiar. Es un buen talento, pero la parte no negociable, cultural, no va a pegarse. Normas generales, aspectos, recomendaciones generales para los jefes al momento de seleccionar Centennial. Tres cositas que tú le recomiendas que vean. Saber primero es que busco yo de la persona, ser clarísimo que busco. En la parte esta del carácter. Ajá, el tanto a nivel de actitud como a nivel de aptitud. Sí, porque yo segundo debo, la persona va a necesitar, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué me espera el crecimiento? ¿A dónde voy a crecer? Porque si no, en seis, siete meses, ocho meses, busco otro lado. Entonces, y tampoco quiero que los jefes pierdan la fe. ¿Para qué capacito si se me va a ir la persona igual? Y voy a atrofear igual, porque no hay peor, Richard Branson decía, no hay peor persona que no capacita y que se le vea a la gente a que se capacitó, pero sacó provecho después de esa capacitación y pudo invertir en eso. Entonces, saber es qué busca la persona, tanto a nivel actitudinal como a nivel aptitudinal. Segundo, ¿cómo puedo acoplar? Medir, es importante que tengan indicadores. Hay una, no es moda, sino es un nuevo nivel, ya no hablamos de KPIs, hablamos de los OKRs, de estos objetivos. ¡Dícese! Estos objetivos y resultados claves, ¿ya? Entonces, ya es, a ver, importante que el jefe sepa qué quiero de la posición y cómo lo voy a medir. Esa retroalimentación, sabes que Boris, tú fuiste contratado con una experience importantísima que impacte y mira, tus funciones van a hacer esto y de esta manera te voy a medir. Y así elimino subjetividad. No es que me caes mal, sino porque cada trimestre o cada mes vamos a rendir cuentas. ¿Qué tanto porcentaje? Como yo digo, no es lo mismo a los chicos. ¿Cómo está el clima? ¿Está el laboral? ¿Está bueno? No, no. El clima laboral está en 98%. Hemos subido 4 puntos a diferencia del año pasado. Mi MPS mejoró 3 puntos más. Estamos volviéndonos recursos humanos, pausa ahí publicitaria. Los psicólogos también podemos ser estratégicos. Y la forma de ser estratégicos, con números. Números. Y nosotros tenemos ese match de ser psicólogos porque podemos ser estratégicos. El resultado importa, pero a nosotros, por nuestra formación, también importa el cómo lo voy a hacer. Está muy bien. Ya mi amigo Mir, me dice que estamos sobre el tiempo. Vamos a hacer el cierre. La parte final. Voy a traer una frase que leí hace un rato, así como para dejarla ahí e invitarte a reflexionar sobre esto. Es de un escritor norteamericano, Apio Hoffman. No recuerdo bien el apellido. Tiempos difíciles construyen personas fuertes. Las personas fuertes crean soluciones que crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean personas débiles que toman malas decisiones y generan grandes problemas que luego tendrán que ser enfrentados por las personas fuertes. Entonces, mi recomendación en el estribo es que desarrollen, tanto los jóvenes como los mayores, desarrollen esa capacidad empática para poder observar qué es lo que necesito aprender para acoplarme a ti. Correcto. Eso. Esa es una preguntita importantísima que deberías hacerte tú, tanto de un lado como el otro lado, ¿no? Tú eres un joven, un joven talentoso, recién estás empezando tu día laboral, no te concentres en ti. Sé un poquito más maduro y piensa en lo que tú necesitas cambiar, aprender, modificar, mejorar para acoplarte a este señor, a esta señora que es muy distinto a ti. Y para este señor mayor, que bien tú lo dijiste, sí o sí es lo que hay. No vas a encontrar más que eso. Tienes que aprender a jugar con eso. Es muy distinto a ti. Tienen cosas buenas, cosas malas, nada. Pregúntate igualito, ¿qué necesito yo como jefe? Aprender, mejorar, cambiar, transformar para poder acoplarme y funcionar mejor con este nuevo talento, con estas personas que tienen unos códigos diferentes a los nuestros. Venga, mis amigos, un gusto como siempre. Maiko, muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Un privilegio. Fuerte abrazo para todos ustedes y con esto y un bizcocho, nos vemos el próximo miércoles a las 8.